¿Qué es la solución de la Nieve de Zafra? Nos contactaron y tenemos aquí a Juan Antonio Gómez, director general de PASA, que es nuestro cliente, el cual nos está sufriendo, tanto a Nieves y a mí. Y bueno, pues ellos son una multiempresa de tres grandes, bueno, son tres grandes empresas, un grupo de tres empresas, PASA, Tolvasa y Proalpe, donde cada una de ellas, pues digamos, hace una parte del proceso, de todos los procesos de, pues bueno, de toda la producción de pollos, huevos, bueno, ahora os vamos a explicar un poco el ciclo que tienen y es una cosa bastante, bastante complicada, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, digamos que hace un año y medio de pollo y huevos y cosas, algo sabíamos, pero nada que ver con lo que luego hemos aprendido, ¿no? Con ellos, o sea, ha sido, en día a día, ha sido un aprendizaje y un proyecto con, vamos, chulo y con muchísimos retos, porque de día en día salen cosas nuevas y todavía siguen saliendo cosas nuevas y todavía, pues estamos, ¿verdad? Estamos ahí ayudando y, bueno, intentando que lo tengan. Es un nodo V14, ¿vale? Llevamos año y medio trabajando con ellos, más o menos, ¿no? Y bueno, con reuniones prácticamente, bueno, prácticamente no, todas las semanas, con una reunión con cada empresa, Juan Antonio está en todas, tenemos usuarios clave en cada una de ellas y, bueno, en fin, la relación, pues, está siendo cordial y bien y vamos para adelante, ¿no? Entonces, ellos tienen PAS, Tolvasa, es, digamos, como quizás ha sido la más complicada, igual, de entender, porque es quizás la más diferente a todo el resto de proyectos que hemos podido hacer. Tolvasa tienen una fábrica de piensos y de harinas que producen, pues, toda la comida de los animales, ¿no? Luego, además, tienen granjas de gallinas donde hacen crecer esas gallinas a las que llamamos madres, ¿vale? Que son las que van a poner huevos. Entonces, tienen unas cuantas granjas que le llaman de cría, ¿vale? Y de engorde, entonces, cuando la gallina llega a una edad, pues, empieza a poner huevos de puesta, se le cambia una nave y empieza a poner huevos y esos huevos se recogen, se llevan a unas incubadoras hasta que eclosionan y los pollitos pequeñitos, pues, se ponen en unas granjas que se llaman de incubación. Entonces, tenemos dos tipos de animal, lo que son las madres que ponen los huevos, de los cuales van a nacer los animales, que se van a poner en unas granjas que se llaman de integración y ahí se hace crecer el pollo y Tolvasa vende ese pollo a pasa, ¿vale? O sea, se entiende, ¿no? O sea, más o menos. Entonces, Tolvasa, digamos que es la más distinta porque, claro, tiene un poco de todo y la venta es un producto bastante sencillo, o sea, vende pollo vivo a pasa, ¿vale? En cambio, todos los procesos que tiene anterior a la venta del pollo, pues, no tiene mucho que ver con lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente, bueno, pasa, digamos que es una fábrica de procesado de carne, ¿vale? Entonces, diferentes camiones todos los días van a las diferentes granjas de integración y allí, pues, sacan pollo de las granjas y lo llevan, pues, a pasa. Y en pasa se procesa, pues, tienen la matanza, tienen el clasificado, tienen la elaboración y esto se vende a la distribuidora, que es Proalpe, ¿vale? Entonces, Proalpe simplemente compra producto a pasa y lo distribuye, pues, en supermercados, a clientes finales y demás. Proalpe no lo vamos a ver mucho porque es una distribuidora de compra-venta, o sea, no hace muchas cosas, tiene, pues, es lo... Bueno, no hace muchas cosas, perdón. O sea, Proalpe compra y vende, quiero decir que es de lo más parecido a cualquier proyecto de distribución más estándar que podamos tener por aquí, ¿vale? Las tres empresas están en multicompañía, ¿vale? Las tres empresas, todo el proceso de compra-venta, lo que uno compra, el otro lo vende, está completamente automatizado. Los precios de tarifas de entre unos y otros también está completamente automatizado y la trazabilidad de los lotes también está completamente automatizado y, por otro lado, los gerentes y el personal de control de Tolvasa, Pasa y Proalpe, evidentemente, acceden a las tres empresas, ¿vale? Y hay procesos que hacen entre las dos. Por ejemplo, hay un proceso que lo vamos a ver un poco, que es lo que llaman el proceso de saca, ¿vale? Que tienen que hacerlo a la vez en Proalpe, o digo, perdón, en Pasa y en Tolvasa. Porque un camión sale de Pasa, pero va a una granja de Tolvasa y allí saca los pollos para llevarlos a la planta de procesamiento, ¿no? Entonces, ese proceso tienen que compartir, es compartido entre las dos empresas, ¿vale? No sé, tuve unas caras un poco raras. Vale, bueno, entonces, esto es un poco, sí, pero sí puede sonar un poco extraño. Vale, entonces, aquí hemos puesto, o sea, no hemos sacado pantallazos porque se ven muy chiquitinos, pero vamos a intentar entrar directamente a un poco el concepto. Os voy a decir qué objeto Odoo hemos utilizado, porque objetos nuevos, la verdad que pocos, o sea, hemos utilizado prácticamente todos objetos estándar de Odoo, lo que sí hemos hecho ha sido super extenderlos, o sea, hemos hecho módulos, extensiones de módulos que ya existen. Por ejemplo, una madre, que vamos a entrar ahora, que hemos dicho que es la gallina que ponen los huevos de los que luego saldrán los pollos, ¿vale? Es una agrupación de albaranes, ¿vale? Y diréis, anda, ¿y esto? Pues sí, ¿por qué? Porque en una madre se le lleva pienso, se le llevan medicinas, se retiran los huevos, y entonces había muchos movimientos de almacén, muchos albaranes relacionados con una madre que teníamos que controlar. ¿Qué objeto es el que me permite controlar movimientos de almacén? El albarán. ¿Qué objeto es el que me permite tener una suma de todos los albaranes que estamos haciendo? La agrupación de albarenes, los batch, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si entramos en una madre, pues vamos a ver toda la relación de todos los albaranes, los movimientos, los costes, las líneas, tal, ¿vale? Y luego sobre ese batch se han montado un montón de extensiones, por ejemplo, pues baremos de crecimiento de las gallinas, baremos de puesta, del porcentaje de puesta, o sea, porcentaje de huevos que es, perdón, porcentaje de pollos que salen de los huevos puestos, por ejemplo, ¿vale? Que tienen que cumplir unos estándares de calidad y demás, ¿vale? Luego tenemos, pues también bajas de gallinas, son animales vivos, entonces puede ser que haya alguna baja, con lo cual hay que ajustar los porcentajes de nacimientos y demás, la realidad con el estándar, con el estimado, y bueno, pues aquí tenemos lo que es todo el control de una madre. Una madre es un lote, al que le hemos llamado también, tiene un número, y todos los huevos y pollos que salgan de esa madre van a llevar la relación con su madre, ¿no? Vamos a decir, con su lote de gallinas. Y entonces, el siguiente esto, pues es la incubadora, ¿vale? La incubadora, ¿qué es? Simplemente tú a una gallina no le puedes decir pon huevos, o sea, no hay, no fabrican huevos, o sea, ponen huevos y tú los recoges, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues una salida, una entrada de albarán, también es un albarán. Entonces, lo que hemos hecho aquí ha sido aprovechar la funcionalidad de albaranes que nos da Odoo para acoplarlos a sacar huevos de las granjas, tienen que estar identificados con la madre y con la granja desde la que se sacan, y además, hemos definido todo el proceso de incubadora, nacimiento, o sea, lo meto a la incubadora, lo llevo a la nacedora, de allí lo llevo a otra granja, todo esto son un encadenamiento de albaranes, ¿vale? Así de simple. Entonces, hemos tocado mucha parte de los move lines, o sea, para un cierto control, hemos añadido muchos campos en move line, pero lo que es el concepto albarán es el mismo, lo que es el concepto de disponibilidad es el mismo, hemos hecho varios procesos de vaciado de nacedoras y, bueno, varios automatismos, pero en realidad estamos manejando procesos de stock y de control de trazabilidad que trae Odoo de base, ¿vale? Para esto. Un poco especial en la incubadora que también lleva una producción, que es en el momento en el que aquí los huevos se van a convertir en pollo. Sí, un huevo de un pollo. Entonces, si tenemos mil huevos y nos salen 800 pollos, que espero que no, que salen más, pues hay 200 que no han nacido. Entonces, luego podemos comprobar por estadísticas si cubre el baremo de nacimiento que habíamos previsto que esa madre pudiera tener, ¿vale? Y lo van viendo de día en día, porque los huevos se sacan de granja prácticamente cada día, ¿no? Y luego, pues los nacimientos también se van controlando cada día, ¿vale? Bueno, y ya lo siguiente, pues es la crianza. La crianza es el centro neurálgico de la empresa Tolvasa, ¿vale? Y otra vez diréis, pues una crianza, ¿qué es? Pues otra vez es una agrupación de albaranes, ¿por qué? Porque coincide muchísimo en algunos puntos con lo que tenemos que gestionar en una madre. Igualmente, igualmente, se llevan pienso, se llevan medicamentos, se lleva un control de crecimiento de esos pollos en cada una de las granjas, se lleva... Bueno, el tema es que además, en una... Entonces, lo mismo hemos aprovechado el concepto de bach, igual, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos baches que son madres y baches que son crianzas. Y luego, en la crianza, además, claro, ahí en la granja que hace el crecimiento, factura unos servicios a Tolvasa. Entonces, hemos también montado todo el proceso de cálculo de liquidación, de los importes de liquidación, la creación de la factura final, estadísticas finales de costes y beneficio de una crianza en general. Y todo esto lo hemos hecho directamente desde la propia crianza, ¿vale? Y esto es Tolvasa, así muy resumido, año y medio de trabajo, pues lo veis ahí. Luego tienen muchas más cosas, pero bueno, hemos pensado que no había tampoco mucho tiempo. Y bueno, y ya nos iríamos a Pasa, ¿vale? Ahora, Tolvasa vende pollos a Pasa y Pasa los procesa. Entonces, una de las aplicaciones que nos ha llevado más tiempo, sobre todo, definir, ¿no? Porque, bueno, pues en lo que ellos tenían antes, lo tenían de una cierta manera y hemos intentado no solo replicar, sino también optimizar y también... Entonces, había que definir un montón de conceptos y demás, y es el concepto de saca, que es cuando el camión va a sacar los pollos de la granja de integración. Entonces, ahí sí que hemos definido un objeto nuevo completamente que tiene todas las características que nos han pedido ellos, ¿vale? Entonces, la saca tiene todo el horario, el chofer, el camión, el número de kilos, bueno, vas a entrar en detalles, pero bueno, y una saca, pues va pasando por diferentes estados. Pues voy a la granja, saco los pollos, los llevo a la Pasa, allí los descargo, luego hago matanza, luego los clasifico, luego tal. Pues todo esto, ¿veis ahí los colorines? Pues la saca va pasando por diferentes etapas, estados, en cada uno se van recogiendo diferentes datos y les permite también tener por diferentes pantallas, porque cada estado es un diferente proceso, que X gente que solo tiene que entrar en ese proceso, pues pueda hacerlo y ya está, sin interactuar con lo demás, ¿no? Y como hemos dicho antes, pues los que lo tienen que ver entero, pues lo ven entero, ¿vale? Entonces, pues no sé si vamos a ver una pantalla de saca igual. Vale. Una que esté ya descargada. Vale, bueno, tiene la fecha, tal, vehículos, remorques, pesos de los pollos, las fechas, las horas, los datos de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo curioso, bueno, la complejidad quizás ha sido de que una saca, al final, es lo que hace la venta de Tolvasa y la compra de Pasa. Entonces, desde la saca se ejecuta la multicompañía de venta de Tolvasa y compra de Pasa, ¿vale? Más luego los albaranes de salida de uno y entrada en el otro, con los números de trazabilidad de uno al otro, ¿vale? Entonces, va todo automático. Ellos simplemente van pasando por estados y el sistema les genera todo de manera automática. El pedido aquí, la compra ya, cuando pasa de un punto al otro les confirma a los albaranes. No vamos a entrar en mucho más detalle, pero bueno, para que se os haga idea, pues eso, que lo que vende Tolvasa lo compra Pasa y todo lo que ve la información en una empresa y en la otra tiene que estar unificada. O sea, si tú cambias una cantidad en uno, te le cambian el otro. Si cambias una recepción de cantidad en uno, le toca al otro, bueno, y así, ¿vale? Y, evidentemente, puesto que esto está montado en intercompañía o multicompañía, la facturación también es lo mismo. O sea, las tarifas de uno le aplican al otro, uno en ventas, al otro en compras. O sea, en ese sentido, bueno, ahora nos comentará Juan Antonio, porque le vamos a preguntar, pero yo creo que, bueno, se les ha facilitado de alguna manera bastante el proceso, ¿no? Que tenían antes que meter todo manualmente. Y luego, nada, las últimas dos, los últimos dos pasos son... Ah, sí, hemos montado también una app para los choferes, porque entrar en la pantalla de saca para un chofer, pues puede ser bastante complicado. O sea, no son... Tiene que, tenía que ser muy simple, muy simple, muy simple. Entonces, les hemos puesto una app pequeñita, donde ellos tienen asignado un viaje a una granja y allí, pues, meten los datos de una manera muy simplificada en un formulario que automáticamente, pues, modifica la saca. Y aquí tenían un tema también que antes los choferes iban con papeles que llevaban a la granja, el granjero firmaba, luego ese papel se llevaba a la empresa, o sea, alguien en la administración metía el papel y demás. Ahora todo eso, pues, se ha simplificado. Directamente la hoja imprime el papel si se lo pide el granjero y, además, permitimos que firme el granjero en la tablet, que el chofer pueda poner ahí observaciones o lo que sea que haya visto y también el chofer, cuando el granjero ha firmado, él también puede firmar, ¿vale? Entonces, tenemos una app, pues, que se ve bien... Todavía le tenemos que dar un poquillo formato, quizás, algún colorcito, algo que una cosa, pero lo que es funcionalmente te permite coger todos los datos y que eso vaya directamente al concepto de saca, ¿vale? Entonces, ya les viene un montón de trabajo administrativo también en ese sentido, pues, hecho, que antes tenían que andar con papeles. Y ya, pues, una vez se hace la descarga, pues, tenemos la matanza, que aquí hemos tenido que darle la vuelta a la orden de fabricación, ¿vale? O normalmente, o sea, en... No, no, en matanza. En matanza hemos tenido que darle la vuelta a la orden de fabricación, porque normalmente tú coges varios objetos, lo que sea, varios componentes y fabricas uno. Aquí, de un pollo, salen varias piezas. Entonces, existe en Odoo el concepto de construcción, pero le hemos tenido que dar mucha vuelta, ¿vale? Porque las listas de materiales dependen en función de bastantes parámetros, entonces tienen diferentes plantillas, diferentes tipologías, y hemos tenido que darle la vuelta. Y, además, también montar todo el tema, la trazabilidad, de manera automática para que los números no los tengan que poner, sino que van calculados ya en función de... Entonces, pues, una lista de materiales de matanza, pues, es complicada ya, ¿vale? Y la OF también, ¿vale? Está más como de construcción, como decía Ana, y, aparte, pues, tiene sus coeficientes y sus costes. Sí, luego costes, cálculos y demás, que no voy a entrar en ello, porque es muy, muy personal y no... Tampoco va aquí ahora a ningún lado. Y luego la de clasificado, pues, esta todavía era más complicada, porque... No, no, esta es la de clasificado. Sí, pues eso. Clasificado y matanza. Sí, explica tú. No, y la otra es despiece. El despiece es el que entran muchas cosas y salen muchas cosas. Eso es. Entonces, aquí lo que hacemos es, metemos muchas cosas diferentes y sacamos muchas cosas diferentes. O sea, ya no es que salgan de un producto varios o que montemos de varios y salga uno. No, no, es que es un varios a varios. O sea, metemos, pues... Pollo... Pollo tal, europeo de segunda, o sea, diferentes tipos de pollo que se han ido clasificando. Pollo enteros. Enteros, canales, y luego salen, pues, alas o salen, pues, no sé, patas o salen pechugas o envasados o lo que fue, ¿vale? Y esto es un poco cuando ejecutan la orden de fabricación de esto y ya se genera el producto de venta que es el que va a comprar probable, ¿vale? Ya está procesado todo y ya es el que va a comprar probable, ¿vale? Y, bueno, básicamente esto es. Dificultades que hemos tenido. Bueno, cosillas que antes, pues, igual hacían más manual y ahora, pues, pueden hacerlo todo automático. Bueno, pues, nos hemos pegado un poquillo también con la carga y descarga de los camiones, ¿vale? Por ejemplo, hemos montado unos procesos de cargar camiones para, en Proalpe, por ejemplo, digo, o sea, por explicar un poco, pues, la carga de los camiones, ¿no? Porque tienen un montón de camiones, un montón de rutas, vienen a Paasa, cargan por la mañana, tienen que, pues, bueno, servir a todos los diferentes clientes a los que les han pedido y demás y, bueno, ahí sí que hemos montado alguna cosilla, bastante esto, pero yo creo que no aplica, es distribución, o sea, no es nada de avícolas, ¿vale? Y, bueno, pues, invito a Juan Antonio un poco, que yo he hablado bastante, a que nos cuente un poco y Nieves, pues, le va a hacer una serie de preguntillas, ¿vale? Y que nos cuente él mejor. Ataca. ¿Ataco? ¿Me saco la chuleta? Sí. Bueno, aquí tenemos a Juan Antonio, es el que ha apostado también por una solución innovadora dentro de su empresa, que supongo que para él tampoco ha sido fácil, porque, bueno, la empresa, como todas las empresas, pues, tiene gente que se monta más en el carro de la innovación y de querer cambiar procesos, hay gente, es una empresa, además, bastante familiar, en la que hay mucha gente de la vieja escuela, la podemos decir, ¿no?, más reticente a cambios y demás. Pero, bueno, pues, la primera pregunta que tengo es ¿por qué decidisteis cambiar de ARP? Sí, en cualquier caso, un cambio de ARP para una empresa o un grupo de empresas siempre es un hito traumático, porque modificar todos tus procesos de trabajo y toda tu forma de hacer las cosas, implicar a toda la empresa, porque en esto implicas a toda la empresa, es una situación que, hasta que no te ves obligado, pues, es muy difícil que se promueva hacerlo así. Entonces, en nuestro caso, pues, también vino porque el ARP que teníamos estaba desactualizado, era antiguo, tocaba hacerlo ya y era uno de los productos que tiene SAGE, dejaba de tener mantenimiento y asistencia, se programó y nos planificaron una fecha en la que se iba a dejar de atender este software. Y, bueno, de mano de KLO, que es la empresa que nos lleva todo el apartado de IT, pues, nos dejamos asesorar para encontrar esta solución que nos parecía innovadora y nos parecía muy interesante por distintos aspectos que la caracterizan. El hecho de que pueda ser una aplicación de software libre, que no tengas que pagar licencias, que puedas tener desarrollos a medida hechos por un partner que aprenda a hacer estas modificaciones, pues, fue determinante. Nosotros también apostamos por Odoo, porque también trabajábamos con varios diferentes sistemas de ARP, porque era más fácil hacer unas adaptaciones, porque era un software nuevo y también el tema de… y es una community, porque venían también de un tema de licenciamiento muy fuerte, en el que, pues, se habían pasado por ahí y no querían que fuera en ese formato. Entonces, bueno, y luego, pues, con la experiencia de Ana, que fue con quien contacté para llevar este proyecto a cabo, nosotros prácticamente lo que hemos hecho es la consultoría, todo el desarrollo es de parte de Avanzos, pues, vimos que ahí la solución era una apuesta buena y de futuro, que no volviese a pasar lo que ya había pasado con el desarrollo anterior. ¿Vale? Y, bueno, aquí tengo una pregunta que ha hecho Ana. ¿Cómo ha sido la implantación, a pesar de los… No se puede, Ana? Acércate, Ana. A ver, no se puede. El problema es que, claro, los desarrolladores van mirando siempre por el estándar, por las autorizaciones de versiones, intentando evitar salirse de todo esto que pueda complicar el día de mañana, mantener el ARP en las mejores condiciones y evitar también los problemas que habíamos tenido con el anterior. Sin embargo, tú, como cliente, estás acostumbrado a yo quiero esto y lo quiero así, y me lo tienes que hacer así. Y así es como hemos trabajado y hasta que llegas a ese consenso de intentar acercarte al estándar o acercar al desarrollador a lo que tú quieres, pues, es un proceso complicado, pero al final, con el tiempo, teniéndolo bien planificado, con unos buenos partners y gente que lo sepa desarrollar, pues, se acaba sacando adelante, vamos. Y llevamos año y medio, nos queda medio año más para que definitivamente terminemos con Saje y empecemos con Odudo al 100%. Pero las peticiones de desarrollo se han acabado. Hasta final de año sí, luego vendrán otras, Ana. No, no, se van a venir muchas más. Luego vendrán muchas más. No, es cierto. Porque el objetivo principal, y más después de dos años de implantación y desarrollo para poder tener lo que tenemos ahora mejorado, pero por lo menos poder empezar a trabajar con lo que tenemos ahora, pues, ya en dos años creíamos conveniente terminarlo. Pero hay muchas más cosas que queremos seguir avanzando y seguir desarrollando porque vemos la capacidad de Odudo que nos la puede dar. Y eso, pues, está previsto que a partir del 24 empecemos con todo eso, claro. Pero para hacer la puesta en marcha, que queremos hacer la 1 de enero ya del 24, ya se acabaron. Pues ahora tenemos seis meses de que lo pruebe todo el mundo, porque además hay como, no sé cuántos trabajadores. 300, no, son muchos, pero... No, no son muchos 300. Tampoco pocos. Empezan las formaciones a las seis de la mañana y acabamos ahora. Pero, bueno, ha sido un reto importante. ¿Y qué te parece la usabilidad del sistema y cómo se afronta... Bueno, el cambio ya más o menos lo hemos dicho. Más la usabilidad de Odudo. Sí, bueno, para nosotros es fundamental el tema de que sea interempresa, que no lo teníamos con el anterior. Teníamos que tener tres software, aunque era el mismo el que se utilizaba, pero cada uno tenía códigos distintos y bases de datos distintas, ubicaciones distintas, duplicación de albaranes y de procesos administrativos, todo eso, aunque no sea una cosa muy característica de Odudo, porque a día de hoy entiendo que todos los desarrolladores de software en cierto nivel lo tienen, pero es una cosa fundamental, para nosotros es fundamental, y eso nos va a ahorrar mucho trabajo administrativo. El hecho de que sea entorno web también nos parece muy interesante, no depender de un servidor físico, tener acceso en cualquier sitio, aplicaciones desarrolladas en exclusiva para ciertos trabajadores que van a entrar a utilizarla solo para cosas en concreto o para introducir datos en concreto. Sin límite de usuarios también, que también era un handicapante. Sí, todo este tipo de cosas en principio son ventajas que no teníamos y que nos han gustado más de lo que hemos visto en la competencia. Y no sé si quieres destacar algo más. Para mí es muy importante y sobre todo en Odudo al caracterizarse por ser software libre, que lo puede desarrollar cualquiera, al tener unos buenos partners a la hora de implementarlo, porque va a llevar desarrollo sí o sí, porque lo más complejo es adaptártelo a tus necesidades y para eso necesitas una relación que además va a durar mucho tiempo y que se lleve bien y de la mano con estos partners. Tener un buen partner o unos buenos partners a tu lado es fundamental. Gracias por la parte que nos toca y gracias por venir y gracias a todos por asistir. Muchas ganas. Gracias a los tres. Si hay algunas preguntas del público, quedarlos por aquí un poquito todavía. Sí, ¿hay alguna pregunta? Ignacio. Ana, súbete. Bueno, llevas el micro igual, pero yo llevo el micro. Súbete. Bueno, esto sería una pregunta en dos casi. La primera, si me dices que sí, será la segunda a la que tendréis que responder. Según las fotos, está claro o me parece a mí que tenéis autómatas. ¿Habéis conectado a los autómatas? Las fotos que habéis salido, la de piensos me parece un autómata. Sí, sí. Hay algunos software que todavía se mantienen porque de hecho en la fábrica de piensos sí que había un software ya que estábamos desarrollando y ese de momento no se ha implementado, pero en la planta de procesados sí que hay conexiones con básculas y toma de datos automatizados que se pasan conforme recoge todos los datos. Estas básculas o autómatas se transfieren directamente a la base de datos de Odu. Sí. Y con la fábrica de piensos lo que se ha hecho es en vez de, porque el software es un poco así, se ha conectado con archivos. Sí, no, todos los software de autómatas o cuentas con el que te ha hecho el automata o estás vendido, vamos, porque son tremendos. Sí, ahí la empresa lo que ha hecho es facilitarnos, bueno, de la manera que nosotros le hemos pedido el formato de los ficheros porque tú imagínate la carga de pienso que hacen y que distribuyen a todas las granjas. Bueno, antes lo hacían a mano, es lo que estábamos diciendo, de la fábrica de piensos le pasaban a ver, pues salen hoy 20 camiones o 30 camiones, no sé los que saldrán al día, de tanto pienso a tal sitio. Pues todo eso que sale en fabricación del otro lado, que esa parte de fabricación es la que ya estaba diseñada con otro sistema, el del automata, pues lo que hacemos es arrastrar los albaranes de forma automática para que les entren en el sistema. Hemos hecho un importador de albaranes, por si os es interesante, pues simplemente metiendo ubicación, origen, destino, cantidad, número de lote, el sistema es capaz de generarte tantos albaranes como ubicaciones, grupo, ubicación, origen, destino, allá. Con lo cual, pues bueno, puedes cargar prácticamente cualquier, de hecho, lo hicimos para ellos, pero lo está usando un cliente de nuestro tecnológico, justo ese modulillo, ¿vale? El picking import, o algo así se llama. pues eso, por si lo queréis, pues ese módulo nos va a ser, nos está sirviendo pues para la integración con la fábrica de piensos. y luego aparte, pues si tenemos algunos otros también de compras, no sé qué, sí, albarán de compra, bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Nadie? Vale. Pues nada. Gracias. 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 Gracias.